Música Vi parando por la ventana Pile paquetico de sustancia rara Con un abalance de aparato nuevo aniquelado Un recuerdo en el tomillo Aunque yo se que voy a morir Pero avisa si el ambiente se me hubo una vaina rara Si me hubo una hoja, si se está frío Está grabado en Villagrícola Nadie me dispara, no venga con tu película Otro día más, que la vez me frenan y me llanan El reportivo con pepa porque cuarto no quería Ay, Dios mío, está matando mucha gente Sangre fría, aquí se siente el nemuleo Csequitillo siete días Quiero un cacho pa' ponerme diablos Con esa muchacha Esa diabla quiere patilla y mi grabante Tienen法 сказ Y yo ni tú agármeme eso Que yo estoy pasado de ruling Y tú sabes que soy loco Y voy del masking una desgraza Agarra mi eso Que yo estoy pasado de ruling Y tú sabes que soy loco Y Garces una desgraza Quiero un cacho pa' ponerme diablos Con esa muchacha Esa di Ana quiere patilla Y mi grabante Tiene法 naz Quieres papilla Esa diabla quiere patilla Quiere patilla Esa diabla quiere patilla Y mi flecha ¡Suscríbete y activa la campanita!